hola a todos bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de minecraft el día de hoy nos encontramos una vez más en esta maravillosa e increíble serie que no tiene nombre al parecer pero es increíble la verdad de momento tengo algo nuevo que mostrar que para empezar es lo que tenemos aquí enfrente que parece diferente a lo que teníamos anteriormente uf hice un verso sin esfuerzo otra vez bueno aquí afuera lo que están viendo es que bueno para empezar aquí dentro todo está un poco demasiado oscuro y dije por qué no hay que hacer que entre un poquito más de iluminación que esto se quede perfecto puse un par de cristales que bueno naturalmente tuve que ir a buscar un poquito de arena pero no hubo mayor inconveniente en ese sentido de otro lado también termine el puente entre comillas puente porque en realidad ahí es donde quiero poner pues los rieles de tren para poder ir de un punto a un punto b bueno de esta ciudad a la otra ciudad no simplemente termine de colocar toda la piedra y la tierra también haciendo que creciera el pasto en cierto punto que creo que en el episodio anterior llegamos a observar aquí esto está la tierra pues nos tiene césped porque aquí había hecho huecos para agua infinita porque hicimos una pecera muy bonita que todavía no está en funcionamiento pero posiblemente más adelante llegue a estar en perfectas condiciones aunque me preocupo bastante que haga ciertos sonidos ya ves que a veces tiene que estar el agua en cierto flujo pero bueno al igual que de este lado bueno tenemos ya te chito todo perfecto me parece perfecto toda esta zona que bueno trate de darle cierto sabes como que se sintiera hogareño todo esto y siempre nos sintiéramos como en casa de igual forma puse un par de barriles que dije bueno aquí estos huecos y van a haber medios vacíos y la verdad prefería colocar un par de barriles y como te digo aquí bueno aquí puso unas escaleras porque dije porque no por si algún momento queremos subir tomar una perspectiva diferente por ejemplo desde aquí puedo ver hasta el otro poblado el cual naturalmente también podemos ir y venir verdad después de todo podemos recordar que los aldeanos bueno ya estuve comerciando fuera de cámaras con un par de un par de aldeanos naturalmente los aldeanos que comerciaban cosas como trigo bueno que yo les daba trigo y ellos me daban esmeralda por lo cual ahorita mismo nosotros tenemos esmeralda bueno diamantes tenemos el mismo diamante que teníamos anteriormente y tenemos pues naturalmente las manzanas que algún que otro pues aldeano agricultor me podría dar y ahorita mismo como se me olvidó para la cámara puedes hacerlo de las manzanas doradas igual lo hago ahorita mismo tampoco es como que digas que es algo completamente complicado pero bueno también caña de pescar bueno digo caña de pescar digo caña de azúcar pues al parecer ya tenemos bastante caña de azúcar que en teoría para nosotros es bueno porque ya podríamos seguir pues con la parte de empezar a hacer libros pero hay un pequeño problemita para eso no como se hace un libro pues los libros necesitan un poco de piel y que animal te da piel no las vaquitas soy un segundito que ahorita todavía no les voy a dar de comer porque voy a replantar todo esto porque más adelante lo vamos a volver a utilizar naturalmente tengo muchas balas bueno para las varas de eno o trigo como quieras llamarlo pero eso me sirve para poder alimentar a nuestras vaquitas verdad una vaquita por aquí y otra vaquita por acá naturalmente se pudiera venir otra vez bueno quizás no funcionó como yo esperaba verdad efectivamente pero bueno a ver si yo pudiera hacer que una vaquita me siguiera perfectamente estaría genial y poder aumentar la cantidad de vaquitas que hay por todas estas regiones sabes por lo mientras a ver mira uno por aquí otra por acá un nuevo amigo perfecto y subimos de experiencia nivel 25 que no está nada mal la verdad bueno y aquí yo vi otro bueno hay otra vaquita y ya estamos pues en teoría repoblando quizás me llámame loco debería ser como un tipo de granja en donde estuvieran prácticamente encerradas las vaquitas para que no tuviéramos prácticamente ningún inconveniente pero eso ya sería un poquito más complejo más complicado a la hora de llevar a cabo esos experimentos entonces posiblemente más adelante o en un próximo capítulo porque el día de hoy ya sea más o menos que quiero replantear pero bueno en un futuro igual y hacemos algo por el estilo no y también pues hice bueno las escaleras estas las modifique para que tuvieran cierta estética más bonita como las de aquí abajo también pero son de madera infinitamente perfecto sabes y así que todo estuviera prácticamente de cierta manera idóneo a ver me estarás preguntando por qué agarro hierro bueno agarro hierro porque al parecer tanto mi pico como pues mi espada están teniendo sus últimos días de vida y no me parece como que sea correcto que perdamos en una aventura nuestros herramientas principales por los cual voy a tratar de pues elaborar un par de ellas verdad y voy a dejar esto por aquí esto por acá porque no y a dormir un poquito no como verás estoy empezando a grabar a partir después de no sé tres días que grabé seguidos los vídeos de spider man y cosas así y las grabé les llegué a grabar de corrido el día lunes y el día martes entonces no tuve bueno grabé spider man 2 10 seguidos que naturalmente ustedes ya vieron y es increíble porque terminamos un dlc la semana pasada esta semana espero y quiero pensar que vamos a terminar el dlc de la guerra y bueno estaría increíble verdad pero por otro lado aquí era la parte del césped que según yo en el capítulo anterior vimos que hice como un pequeño puentecito para que esto se fuera expandiendo pero tarda demasiado al menos que deje a mi personaje fk pero cosa que no sería muy buena idea porque podría alterar de cierta manera a que pudiera salir algún creeper si es que llegará anochecer y charla charla la cosas que no me gustan verdad así que de momento vamos bien con todo lo que tenemos y tarde bastante creo que tarde menos haciendo este puentecillo que tratando de hacer pues el la pecera esa sabes es como que a mí no se me da muy bien la pecera aunque dije madre mía porque no sabes estaría perfecto tener una mini pc era en ese huequillo que está ahí vacío y que al parecer a nadie le interesa entonces pongamos una pecera muy bonita y muy creativa y porque también había hoy un poquito de la que no juego o un poco de juego en el la pero bueno había un aldeano de los comerciantes que suelen venir y lo quería eliminar sabes para poder tener las cuerdas que naturalmente puede soltar pero el único inconveniente es que hubiera pasado sabes es como de yo lo eliminó y obtengo las cuerdas y luego como explicó bueno lo explicó de que pues eliminar el aldeano explorador pero pues no es como que tenga mucho sentido pero bueno y mejor decidí no hacerlo y dije ya en otro momento que llegará a pasar pues ya lo eliminaremos y obtendremos esas cuerdas que pues a priori son interesantes e importantes para nosotros porque de alguna manera que eso no es más fácil llevar a cabo bueno llevar de un punto a un punto b a un animal como una vaquita o que se yo sabes así que de momento vamos a ver que nada malo suceda y vamos a tratar de ir al nether a ver si todo sale perfecto genial hoy a ver yo camino no debería tener en lo absoluto ningún problema pero al parecer hoy hoy a ver quiero quiero saber si por aquí hubiese verdad lo bueno le digo lo bueno es que no 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 hoy lo bueno es que los fps es no son mis aliados actualmente verdad y no son mis aliados en ningún momento madre mía en serio porque tanto tanta maldad contra mí a nivel fps antes esto no me iba tan mal pero bueno voy a tratar de acumular un poquito de bloques porque te preguntarás voy a necesitar un par de bloques para tapar la otra zona porque resulta que nuestra entrada bueno la otra entrada pues tiene ciertos problemillas al fondo y no quisiera enfrentarme a la muerte ni en este ni en el próximo episodio así que prefiero prevenir después de todo hombre prevenido vale por dos no así que hay que prevenir antes que lamentar porque tenemos prácticamente 25 niveles ya casi 30 si estamos a cinco niveles si es que no hubiéramos muerto en el segundo episodio que me parece que fue en el que murimos por una explosión de creeper eso hubiese quedado genial porque ya tendríamos prácticamente 30 niveles creo yo pero las cosas suceden por algo no después de todo no logramos conseguirlo nos van a faltar pues conseguir más diamantes y espero que eso sea fácil de conseguir porque madre mía para conseguir los dos diamantes para poder hacer el pico de diamante fue complicado aunque actualmente no estoy seguro de dónde rayos está mi pico la verdad pero bueno posiblemente lo que primero pique va a ser pues un diamante no creo pero si voy a tratar de ir a la cueva no sé si fuera de cámara se hago en directo aquí en youtube para que pues todo salga perfecto no tengo idea de qué voy a hacer no tengo idea tampoco de por qué iba a poner agua si se estoy 100% seguro de que el agua no funciona aquí entonces no tiene mucho sentido aunque según yo hay bueno con más verdad efectivamente con moxa y pues como una forma distinta de esto no debe poder hacer que haya agua en esta zona y bueno más que agua que podamos utilizar 100 ciertos elementos como agua pero de momento en el micro normal ningún pues ningún elemento de manera legal que lo yo se puede conseguir que tengamos agua en el nether verdad así que vamos a tratar de tapar esta zona todos felices todos contentos de que enamoramos el día de hoy por lo menos eso es lo que a priori yo busco así que tapamos aquí perfecto vamos a poner unas antorchas para que se vea un poquito mejor todo bien y aquí quitamos esto para tener más bloques por si acaso sabes nunca está de más tener un par de bloques almacenados de hecho voy a quitar la pala que la pala era especialmente porque yo quería plan bueno crear pues ese mini granja junto a donde se encuentran pues las cosas las cosas las cosas de los alimentos sabes así poder obtener cosas nuevas pero de momento no estoy encontrando prácticamente nada me gustaría encontrar algo interesante si también me gustaría encontrar netherite pero sé que tienen como que algunas capas específicas verdad para encontrar la netherita entonces será más complicado de lo que yo quisiera pensar a ver voy a poner más antorchas uy madre mía mi pico se rompe demasiado fácil eh para hacer algo que vamos a querer utilizar frecuentemente se está rompiendo fácilmente muy sencillo eh aunque eso sí ya llevamos prácticamente dos stacks de piedra del nether no a ver voy a tratar de subir igual y si subimos podamos conseguir algo algo mejor no sé porque escucho cerditos por aquí efectivamente te lo dije y por aquí uy uy no 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 necesito salir de aquí porque necesito tener algo de diamante de diamante digo diamante pero es oro realmente lo que necesito tener verdad para que no nos hagan pues gestos de enemigos esos cerditos naturalmente ahora antes bueno antes mejor dicho tú ibas por diamante y siempre ibas feliz y contento no pero actualmente el juego como que evolucionó de cierta manera que llegarás a necesitar pues otro tipo de como que le dieron mayor utilidad a ciertas cosas herramientas bueno herramientas también por ejemplo algunas herramientas de oro diamantes y cosas así porque creo que los jugadores siempre quedábamos pillados a siempre ir full diamante o full de de rita no entonces eso de alguna manera quieras o no siempre terminaba como que teniendo la mayor protección posible no entonces en este sentido a la hora de ir al nether vas a necesitar pues colocarte alguna cosa de oro para que no te lleguen a atacar todos los pues enemigos o npcs que haya bueno npc de jugadores no jugables que existan en el juego verdad así que tendremos que ir a casa pero para eso bueno ocupemos nuestra pequeña también que todavía no tiene ni tren ni vías así que de momento se puede considerar como pues un puente un puentecillo que no estaría nada mal pero ahí está el puentecito también me gustaría encontrar por lo menos no sé si el día de hoy porque qué tan probable es que pueda encontrar una dungeon para poder crear pues pociones y cosas demás verrugas del nether que estaría muy padre la verdad consiguirlas hoy pero si no es posible pues ya lo veremos posiblemente el próximo día verdad no es como que tengamos tanta prisa como para terminar el juego mira de fondo bueno de fondo hablo mejor diciendo que de lejos se ve ya más o menos una construcción medianamente decente sabe ya no soy el típico que hacía una casita totalmente cuadrada pero aún así tiene como que su punto de jugador del 2008 bueno no sé no estoy seguro de cuando salió microsoft exactamente pero como por el 2008 no sé la verdad no estoy seguro la verdad a ver ponemos esto por aquí bueno la espada la podemos dejar simplemente por ahí voy a necesitar otro pico realmente y no estoy seguro de cuántos cuántos golpes le puedan quedar a nuestro pico maravilloso pico pero necesitaré madera verdad efectivamente madera es lo que voy a necesitar y también fui por bastante madera fuera de cámara porque naturalmente vamos a necesitar mucha madera y bueno como ya saben la casa tiene ciertas ventajas al tener bastante madera no dejamos esto por aquí vamos a necesitar un poquito más de hierro que posiblemente si hago una cueva pues en directo no sé cómo la voy a hacer vamos a necesitar conseguir más hierro y cosas varias sabes porque todo vaya perfecto de hecho el cuarzo del nether nos vendría bien como para un piso o no sé yo como que una forma de un diseño diferente estaría padrísimo o por lo menos para mí el cuarzo queda muy muy guay por lo menos en lo que yo he estado viendo a ver ponemos esto por aquí también me gustaría tener más terracota blanca pero se pone un poquito complicado el conseguirla bueno de este lado verás que no tengo mi armadura de oro porque la armadura de oro lo tiene mi buen amigo caballito que pues desde que lo tenemos prácticamente ya no lo tenemos a utilizar tanto por el hecho de que hoy creo que hace el pico hasta aquí no lo tenemos a usar tanto por el hecho de que pues no es necesario verdad a ver me voy a llevar posiblemente voy a necesitar una mesa de crafteo allá en el nether porque si es que algo mal sale pues no estaría totalmente desperdiciado que tuviéramos algo muy similar a madera verdad y netherracks a ver ahora sí dime que puedo dormir genial bueno algo más que quería decir que igual y podría ser muy interesante es que después de este episodio voy a ponerme a grabar un poquito con la parte de avengers porque ya hace como una semana o un par de semanas que ya no juego marvel de avengers y la verdad es un juegazo pero pues como no tenía o no tiene el suficiente apoyo pues dije bueno lo voy a jugar solamente como que una vez a la semana que se yo sabes para que no disminuya la cantidad de entretenimiento que ustedes puedan conseguir en el canal verdad lo por eso es que naturalmente subo casi tres vídeos de spider man a la semana pero pues después de que termine los dlcs pues eso sí voy a tener una pausa relativamente larga para que se acostumbre no el canal se adapte de cierta manera que spider man por mucho que yo quisiera tenerlo por y para siempre no es un juego que nunca tenga un fin sabes algún momento de la vida tendrá que llegar a su fin y pues hasta diciembre retomarlo no naturalmente pero de momento ahorita mismo sólo terminar los dlc dejar que pase un poquito de tiempo y ya finalmente conseguir bueno conseguir terminar el más moral es que pues ya lo tengo 100% instalado en la consola el cual no hay mucho problema eso de este lado tenemos bueno mira este pescador que es todavía novato nos permite darle carbón por esmeraldas que está muy bien y también un cubo de bacalao que podría venir perfectamente para nuestra pecera de manera genial verdad y también de este lado tenemos un sacerdote que si le damos carne podrida o sea matando varios zombies nos da esmeraldas muy bien la verdad pero quiero enseñarles a ver si puedo encontrar a nuestro buen y amigo granjero que debería estar por una zona de estas la verdad no estoy seguro exactamente de en qué lugar podría estar porque a veces suelen escaparse o también suelen morir hay algo que también se me estaba escapando que acaba de ver el lobito que recordemos que en episodios anteriores yo quería pues conseguir cosillas sabes de la parte de un lobo pero no lo habíamos encontrado mira yo pongo esto zanahorias me llevo una esmeralda otra esmeralda con gusto por aquí otra esmeralda porque no las esmeraldas para nosotros vienen viene y bueno pues aquí está todo perfecto y vamos a ir por un par de esmeraldas más que nunca están de más por esto por aquí las patatas bueno ya que estamos hijo mío igual y estaría bien cocinar un par de patatas porque las patatas dan mucha experiencia y aparte de dar mucha experiencia pues siempre vienen bien a ver dos galletas dos de las galletas pues igual y no es mi fuerte pero prefiero tener varias galletas para que pueda subir su nivel lo más antes posible sabes perfecto genial no y creo que con un par de manzanas si con un par de manzanas hacemos que suba de nivel y en teoría debería ya estar verdad bueno bastantes galletas la verdad no las pongo por aquí las pongo para ya no debería tener ningún inconveniente en este sentido tengo un huevito de gallina pero no hay ningún problema verdad a ver ahora compañero y amigo familiar granjero ya tiene es un nivel de esmeralda que bueno te podría pedir mejores cosas pero bueno es lo que hay no si conseguimos sandías estaría muy muy bien pero bueno por lo menos ya tiene pues cosillas interesantes la verdad así que de momento regresemos a ver si en el nether podemos encontrar algo nuevo pero se me estaba olvidando algo especialmente espectacular verdad protección contra el fuego 4 así que voy a necesitar ponerme el peto de oro para que no tengamos ningún problema con las personas del nether sabes bueno te le podría decir la policía del infierno porque esos tíos necesitas llevar sí o sí oro para que no te ataquen y bueno que mejor que tener nuestra nuestro peto de oro encantado ya sé que no tiene mucha protección naturalmente pero siempre viene genial en ese sentido a ver voy a comer un poquito de panecito que nunca esté de más espero que ahorita mismo que como ya entramos por primera vez al nether ahora sí los fps me vayan de cierta manera mejor otro dato interesante que posiblemente llegué a mencionar en algún episodio de spider-man de esta semana es que según tenía esperado y calculado de que pues durante esta semana ya iba a tener mi computadora full pero un detalle extraño o curioso que resulta que yo pedí una tarjeta madre una placa madre ya no como quieras de asus 520 pero resultó que venía otra placa otra tarjeta de placa y entonces todavía estoy en el proceso de pedir la devolución para poder conseguir una vez más la placa que pues naturalmente necesito para poder pues ya tener mi computadora full no porque ese día que en teoría fue el domingo pasado pues yo estuve prácticamente pues la llevé al técnico para poder instalar la nueva placa no funcionaba exactamente como no esperaban es no aprendía y decíamos porque rayos no aprenden de cosas que pues suceden sabes pero luego en cierto momento cuando no aprendía me di a la tela dije pero porque esta placa tiene el nombre de gigabyte y no de asus sabes medio curioso y ya ahí es donde en teoría nos dimos cuenta de que no era la placa que realmente yo había pedido entonces el chico me dijo que puedes pedir a mí como mi reembolso para que nada malo ocurriera entonces pues sucedió lo que sucedió sabes y en fin voy a ver por aquí que podemos encontrar que al parecer ya encontré el primer bioma e bueno de momento los cerditos esos no me van a hacer nada por el hecho de que ya tengo de oro verdad un peto de oro que nos viene especialmente perfecto y por aquí pepitas de oro que no están nada mal tener un poquito de pepitas de oro porque después de todo nuestras manzanas de oro no se hacen fáciles ni solitas aunque tampoco es como que me den demasiado ahora las pepitas verdad bueno quizás era decir demasiado y me dieron demasiado pero bueno en fin voy a recoger más pepitas que nunca está de más tener pepitas pero también siempre planteando en que podemos llegar a morir aquí en el nether verdad no sé si en algún momento hay como un tipo de historia como en el arc si recordarán que empezamos a encontrar cosas como secundarias de de ala walker que pues en teoría también me gustó demasiado del arque aunque no tengo mucho mucha noción del juego y tampoco como que una historia que seguir tal vez como que me invente demasiado de mi personaje que eso sí estar increíble ahorita que estoy diciendo eso inventarme algún tipo de historia pues del jugador no de nuestro personaje que podría estar interesante crearle una propia historia verdad después de todo eso como que de alguna manera quieras o no llamaría ciertamente la atención pongo esto por aquí a ver si no nada malo nos sale a nosotros el día de hoy porque si no eso sería terrible pero que buscamos principalmente que buscamos pues buscamos un bueno no un portal pero si buscamos un bastión el cual pues tenga algo interesante para nosotros verdad después de todo aquí no hay muchas cosas que digamos la verdad no hay muchas cosas que digamos igual si sigo picando por el otro extremo podamos encontrar algo más interesante no sé ya me loco que eso me gustaría más a priori a mí de momento si no encontramos nada más pues ya mismo me bajo por esa zona y podemos ir verdad pero lo que yo quiero fundamental es encontrar un tipo de bastión o cosas así sabes a ver vamos a ver si aquí arriba podemos encontrar más oro que siempre nos viene bien el oro y nos viene perfectamente genial un poquito de pepitas más oro nunca está de más a ustedes que les llama la atención cuando juegan microte más el oro más pues el diamante en priori el más interesante es el diamante porque pues es de los recursos que menos españa y que con más dificultad de cierta manera pues se consigue no porque tienes que bajar a ciertos niveles de las cuevas picar demasiadas cosas y pues como que quieras o no de alguna manera pues se vuelve muy complicado puedes conseguir diamante y por eso mismo creo yo que es más codicioso aunque la nederita no se queda atrás y creo yo que la nederita es aún más complicada por el hecho de que como está en el neder y hay más posibilidades de llegar a morir sabes entonces no estoy seguro de qué podría llegar a ser más complicado si la nederita o el propio diamante mira de momento voy a tratar de bajar para que nada salga mal y no muramos en el intento así que voy a ver de este lado mira esto no estoy seguro de qué reyes es pero posiblemente bloque de verruga del nether no no me da nada pensé que de alguna manera me podría llegar a dar algo pero al parecer no verdad efectivamente y bueno esto me lo puedo llevar genial estaría padrísimo poder llevármelo con toque de seda pero de momento todavía no hemos podido encantar nada aunque estamos prácticamente a dos niveles de llegar al nivel 30 pero aún nos faltan pues cositas para lograr todo lo demás verdad esto me parece interesante para tenerlo por casa como tipos pues luces la verdad brillo con mira quizás el brillo me sirva para poder ponerlo o colocarlo pues en la pecera y desde alguna manera cierto brillo no al igual que estas cosas que no traje las tijeras madre mía se me olvidaron y estaría padrísimo tener las verdades tijeras para poder llevar pues las estas colgantes pero bueno es lo que hay si no traemos tijeras a ver nos llevamos un poquito más podemos llevarnos posiblemente a efectivamente de madera del nether que siempre viene bien tener un poquito de madera uy a verdad un segundito que lo bueno de esto es que bueno del peto de oro es que no de alguna manera no se llega a utilizar sabes como que digas que pues se desgasta por el hecho de estar en el nether eso y alguien bueno si alguien si en algún momento llegasen a poner por ejemplo minecraft tal cual en el juego base como que se desgastará tu armadura o tu equipación de forma natural eso yo creo que fácilmente lamentaría su la parte más complicada al juego y no sé yo pero lo volvería más complicado de lo que posiblemente ya puede llegar a hacer en su dificultad difícil me estoy llevando una cantidad de madera que no veas madera del nether trabajar con madera del nether pues no estaría nada mal pero dame un segundo que quiero esta bendita madera genial uy que traje a mira enredaderas al parecer si me las puedo llevar o de alguna manera creo que sí bueno por lo mientras me las voy a tratar de llegar así ya veremos en casa si de alguna manera a mira también las hierbas genial podemos tener como uy espera un segundo que no quiero morir podemos tener como un ambiente del nether pues cerca de casa sabes de alguna manera eso quedaría guay uy uy y más maderita que no estaría nada mal tenerla por casa sabes una casa tipo nether no estaría nada mal verdad o no sé ustedes díganmelo en los comentarios si les gustaría tener una mini casita tipo nether que estaría muy guay la verdad o por lo menos para mí me llamaría la atención al igual que los honguitos estos hongos carmesí de hongo carmesí más hongos carmesí que creo tienen cierta función bueno cierta utilidad según recuerdo pero de momento vamos a ir priorizando en no morir ya lo demás de que funciona perfectamente con que funciona lo veremos después pero hay que priorizar no morir de momento sabes genial y lo malo o lo bueno es que en estas zonas hay pues cosas como que sonidos diferentes extraños ya menos como quieras que quieras o no como que te hacen el ambiente más llamativo después de todo estamos en el infierno del juego sabes quieras o no te llama la atención eso a ver más niveles de experiencia que me agradan bastante y de cierta manera tener cuarto no está nada mal pero te digo quiero un bastión que bueno yo lo le digo bastión porque a veces se me olvidó su nombre pero ustedes ya saben lo que quiero no bueno a lo que me refiero cuando digo bastión a ver a mira esos bichos me podrían servir bastante para navegar por la lava pero cómo conseguirlo no tengo ni idea no me acuerdo exactamente de cómo se debería hacer la situación para poder conseguirlo así que me estoy llevando todos los hongos porque posiblemente lleguemos a necesitar un par de hongos para poder montar pues ese bicho que en teoría es un cerdito pero del nether no según yo a ver si estoy equivocado pues ya abajo en la descripción abajo en los comentarios ya me podrían corregir fácilmente si me equivoco me diría oye jesús o llegó tronc te acabas de equivocar esto era para esto o esto era para aquello cosas así como cuando los demás menos de hoy es te pasó un diamante en el minuto en el minuto tal lo bueno es que si marcas el minuto se puede decir de cierta manera muy sencillo al minuto y no tener que buscarlo o segundo por segundo o por lo menos a la función de youtube me parece genial en ese en ese sentido de vamos a quitar esto por aquí voy a necesitar esta piedra pues no estoy viendo más cosas de que posiblemente encontremos más cosas por aquí abajo que igual y si es pero uy que es jugármela demasiado creo yo es jugármela demasiado y no quiero jugármela tantísimo como parece que me la voy a jugar a ver voy a tratar de que todo vaya en teoría sincronizado correctamente no quiero darle ningún un golpe malo porque se me arma la que no veas la que no vea chaval la que se me arma a ver ponemos esto por aquí vamos a quitar un poquito más de roca y que todo salga perfecto verdad que todo salga perfecto todo salga perfecto genial de momento vamos bien tenemos antorchas tenemos comida tenemos agua que en realidad no funciona para nada el agua porque pues aquí simplemente se espuma el agua tenemos honguitos genial honguitos para hacer estofado que nunca está de más de hecho quisiera encontrar una vaquita de las que te dan estofados gratis pero naturalmente yo en un mundo normal nunca he llegado a encontrar una de esas como mini islas o partes de del juego sabes las he visto en modo creativo porque pues te puedes teletransportar o puedes recorrer grandes distancias sin dificultad de algunas pero de manera jugarla bueno jugar de la manera en que nosotros hacemos los vídeos se me hace muy complicado y también me gustaría tener esa espada aunque se parece un poquito complicada en estos momentos tenerla creo que se vuelve un poquito complicada y ahorita si ya me he perdido a por aquí verdad somos por ahí perfecto genial y que poder poder hacia allá posiblemente para ver si encuentro algo interesante voy a poner otra antorcha por aquí para poder tener cierta no sé sincronía y identificar más o menos por dónde voy por dónde vengo más lava que bueno no me gusta la lava de la zona la verdad otro por aquí y más experiencia que no está nada mal más experiencia de cuarzo que madre mía cuánto cuarzo podríamos tener el día de hoy podríamos tener bastante curso verdad de hecho en la miniatura del vídeo de hoy que bueno la hice según yo al final del episodio de micro anterior pues que íbamos a entrar pero no tiene como tal ningún spoiler de de lo que sucede en el episodio de hoy aunque tampoco es como que nos hayan matado o cosas por el estilo verdad así que todo lo que hemos conseguido creo el día de hoy ha sido a priori especialmente fabuloso mira 30 niveles de experiencia demasiado bueno más que lingotes pepitas de oro que nos vienen bien para nuestras manzanas de oro a futuro y genial ya llevo casi tres stacks bueno llevo dos y medio creo yo de pepitas de oro y nos viene especialmente genial por allá está otra antorcha por aquí muchísimas más pepitas la verdad que estoy encantado de haber venido el nether por lo menos el día de hoy porque encontramos muchas cosas pero no quiero terminar el vídeo aún porque qué tal si yo sigo picando como tal fuera de cámara no aquí para tratar de juntar más de experiencia más pues más cuarzo y demás cosa que quizás en cierto momento del vídeo puede encontrar un bastión que ustedes como ya lo digo ya sé cómo a lo que me refiero pero a veces se me olvidan los nombres no pero ustedes ya saben y qué tal si encuentro un bastión y pues resulta que no lo grabé no entonces de cierta manera pues tendría cierta culpa el haber apagado el vídeo entonces voy a tratar de que esto siga lo más posible sin sobrepasarme del tiempo estimado que recordemos que naturalmente yo mis vídeos por muy largos trato de que no supere en los 55 minutos porque bueno ya ver un vídeo de más de 55 minutos mejor me pongo a ver una película creo yo verdad y uy un magma verdad genial pero no me dio nada madre mía ok por aquí que podemos encontrar chicos que podemos encontrar que pueda resultarnos útil a nosotros a nuestra conveniencia por ahí se ve que hay luz pero no hay nada interesante al igual que de este lado pues más cuarzo que nos viene bien para seguir subiendo de experiencia pero no encuentro como tal la forma de hacer algo interesante sabes también me pregunto bueno me hago una pregunta que pues se me era el nether pues en un mundo plano también me gustaría hacer como algún tipo de serie yendo pues bueno terminando el mundo o el juego en un mundo super plano que estaría interesante la verdad yo tenía solo un mapa para poder crear como estructuras y demás pero nunca llegué a tenerlo como por el hecho de querer completar el juego simplemente era por pasar el rato construyendo pero no para explorar y cosas demás posiblemente sea más complicado pasarse el juego quizás hasta ni si pueda pasar el juego así que la verdad no estoy seguro la verdad del todo voy a tratar de picar un poquito pero no demasiado porque si se nos rompe este pico que ya estaba prácticamente destrozado pues perderíamos un buen pico verdad poner esto por aquí vamos a bueno esto ya no lo voy a aplicar por el hecho de que como les digo puede ser complicado que ya no encontremos más cosas verdad muy posiblemente eso es arena de almas que a futuro nos vendrá especialmente genial verdad de momento yo no veo ningún bastión veo un enderman de dos enderman que la verdad no me llaman en lo absoluto la atención bueno no me gustan que estén ahí ponemos esto por aquí esto por aquí para sellar ese punto y bueno ya quizás en otro momento vengamos por esta zona si es que me llega a faltar más cuarzo para ciertas creaciones interesantes que a priori no tengo ni idea de que podría yo llegar a llevar a cabo con tanto cuarzo o con el poco cuarzo que tengo sabes a ver tengo un par de bloques que tampoco son demasiados bloques pero son una cantidad razonable bueno tampoco eran demasiados bloques de curso verdad 36 que puedo hacer yo con 36 bloques de curso pero bueno en fin es lo que hay y de momento creo que vamos a tratar de regresar a casa a ver a evaluar la situación específicamente pero naturalmente podemos ir dejando creo yo el vídeo por este punto así que sin más si les ha gustado el vídeo de hoy y les ha parecido entretenido ya saben puedes dejar un pedazo de like que nunca está de más y siempre es bien recibido después de todo y qué más bueno sin más no no tampoco es como que pueda decir más porque mi cerebro en ciertos puntos de mi vida ya deja de procesar más información pero bueno cualquier cosa no ya si tienen algo que decirme o comentarme pues abajo en los comentarios siempre digo en la descripción del vídeo pero me refiero a los comentarios pues abajo en los comentarios pueden escribir y decirme no oye pues puedes hacer esto para que sea más rápido sea más fácil o cualquier cosa que podría ayudarnos a terminar esta serie de manera más sencilla o que no nos compliquemos tanto la vida sabes o también igual y dices oye porque no agregas como que esto añades esto yo que sé sabes pero claro sin tratar de agregar bots porque ahorita mismo es como que la serie está enfocada en completarla de manera normal para que posiblemente ya en un futurito cercano a un futurito a un futuro cercano podamos realizar nuestra serie que es así ya va a ser serie top top la cual va a traer mods y va a ser extremadamente complicada por así decirlo esta es una experiencia antes de la real no de la serie real pero bueno sin más que decir yo me despido por hoy les deseo un buen día tarde o noche dependiendo de cuando estén viendo este maravilloso vídeo y sin más los veo en un próximo vídeo adiós y y y